Una paciente con síntomas respiratorios leves fue ingresada en Colima a protocolo de estudio por posible coronavirus COVID-19, ya que tiene como antecedente haber estado de viaje en Italia. Después de seis meses de estancia en la región norte del país europeo, el 22 de febrero inició con síntomas de flujo nasal, tos seca, dolor de cabeza y sin fiebre, motivo por el que se automedicó y presentó mejoría. Luego de la notificación telefónica por conocidos de la paciente a una unidad de salud y dado el antecedente de viaje, ingresó a protocolo por COVID-19 y se le aplicó la investigación epidemiológica que incluye la toma de muestra.